El ministro de la construcción, René Mesa Villafaña, en su recorrido por la provincia de Granma, visitó el municipio de Pilón a razón de las afectaciones sufridas por las intensas lluvias, donde se refirió a las interrupciones provocadas por las aguas de bordes de ríos y los deslizamientos de tierra que han obstruido viales tanto en las zonas urbanas como rurales. La afectación fundamental está en los viales y, por supuesto, una gran afectación en la agricultura a partir de las inundaciones que han estado en todas las áreas que se ven. El trabajo en los viales tiene que ser la hora de recuperarlo, dar paso, que todavía nos quedan algunas comunidades por llegar a ellas, o sea, tener el acceso, aunque a todas se ha llegado por una vía o por otra y tienen los productos principales, que se dio con la harina, se dio con los productos fundamentales que tenían esa, que necesita la población. En Pilón estamos, bueno, encauzando el río para proteger la vivienda, pero ya se valoraron varias afectaciones más que debemos atender. Lo que tenemos que preparar es el mismo canal que estuvimos viendo, preparar bien el estudio del canal, ver lo que se hizo en su momento, hasta qué punto se llegó y evaluarlo, y tenerlo en la mano para tomar cualquier decisión con él en el momento que tengamos condiciones. Igual que en los viales cañeros hay que estudiar esa zona que inunda muchas viviendas, ver inclusive las obstrucciones que puede haber en la alcantarilla hoy, que son obstrucciones que tenemos que seguir insistiendo para que se le dé mantenimiento, pero tener también los estudios de qué debemos hacer en ese lugar, para que en el futuro ir mejorándole las condiciones de vida ante grandes lluvias a esa población. Mesa Villafaña, titular de este ministerio, destacó el aporte de los pobladores que se han sumado a las labores de recuperación, que esto conlleva que en el menor tiempo posible quede todo restablecido. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.